hola chicas bienvenidas una vez más aquí a su canal en esta ocasión les traigo este diseño en efecto hielo y con gota de arte disculpen el ruidito que cada vez que estoy grabando el audio del vídeo me sale alguna notificación pues bueno aquí les muestro el pincel número 10 con lisky de fantasy neos y el principio les mostré el acrílico cristalino de mc para aquellas personas que me preguntan que si los acrílicos de mc sirven si sirven yo los utilizo mucho y este y pues aquí vamos a empezar a hacer el diseño también les enseñé lo que es la gota de arte y el esmalte con la que yo la forme aquí vamos a poner la primer perla en la unión de la forma con la uña natural y vamos a ir aplanando perfectamente hacia los lados y aplanando bien los laterales después de aplanarlos bien lo vamos a ir difuminando o barriendo el acrílico con el cuerpo del pincel vean bien como yo es que lo barro yo lo barro con el cuerpo del pincel para irlo alargando hasta el número deseado que en este caso va a ser el número 6 estas uñas van a ser en punta cuadrada punta normal regular o como le puedan llamar y este estamos haciendo la primer base muy 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 delgada porque vamos en la segunda perla que le voy a empezar a poner le voy a empezar a hacer el efecto hielo y les voy a mostrar cómo es que yo lo realizo recuerden que la primer base es muy delgada como pueden ver aquí me sale un poquito de foco no me había dado cuenta pero ahí ya lo estoy arreglando y este como pudieron ver puse una perla en área de cutícula más húmeda que las anteriores dos perlitas y aquí les muestro lo que es el puntero con el que vamos a estar haciendo el efecto hielo aquí solamente le voy a estar dando como en zig zag o en espirales como si fuéramos hacer la técnica de repujado pero pues no vamos a hacer la técnica de repujado verdad vamos a hacer la del efecto hielo ustedes pueden para hacer esto pueden humedecer el la puntita del puntero en el monómero y así es más fácil hacer las espirales para que no se les pegostee el acrílico después de esto vamos a encapsular con acrílico cristal toda la la uña ya dándole el soporte necesario y con el grosor súper el grosor suficiente a la uña para que no se nos va a quebrar y nos dure bastante aquí vamos a poner la perla en área de cutícula de igual manera la vamos a ir difuminando hacia punta y sellando el área de cutícula aquí le vamos a poner otra casi llegando a la punta y la estamos difuminando ligeramente hacia punta después giro mi dedo y la difumino hacia área de cutícula y así es como quedó esta uña encapsulada después ya en este en esta otra uña vamos a hacer lo mismo vamos a estar haciendo lo que es la base de la uña muy delgada hasta el número de seis cuadrada hay que fijarse bien en los laterales chicas como pueden ver ahí hay mía y se me escurrió un poco pero es que esto es así cuando es acrílico cristalino se escurre más tiende a escurrirse más que otros acrílicos de color y este pero no pasa nada solamente que hay que revisar los laterales de la uña que estén al ancho de nuestra uña natural y que estén planos no que estén gorditos o boludos porque después vamos a batallar mucho a la hora de limar pues bueno mientras ven este vídeo como se explica solo y es la misma técnica de la primera uña yo les voy a decir que les quiero agradecer por tantas buenos comentarios que me han estado dejando en el vídeo anterior del set que les hice que aunque duró bastante el vídeo se me hizo muy largo ustedes les gustó les gustó bastante y pues yo cada vez que tenga la oportunidad de grabar les haciéndole las uñitas a otra personita yo les estaré subiendo el vídeo les estaré grabando y cada vez que yo tenga la oportunidad les voy a estar grabando este los set que les haga o los trabajos que les haga para que para compartírselos con ustedes también les quiero hacer la invitación a que se suscriban al canal si no están suscritos si es la primera vez que ves un vídeo mío te invito a que te suscribas al canal y este que cheques mi canal que les like a los vídeos si te gustan que los compartas que me comentes debajo de aquí del vídeo en la en la cajita de comentarios que te parecieron los vídeos que te que te pareció el diseño y déjenme sus críticas buenas o malas yo las tomo pues de igual manera las malas sirven para para cómo se dice para seguir aprendiendo y las buenas pues se les agradece de todo corazón ya saben que yo mis vídeos los subo especialmente para ustedes las personas que están que están aprendiendo en este mundo de las uñas que están de principiantes o también para las que ya están en el mundo de las uñas y pues de alguna otra manera pueden agarrar un tip de los que yo les comparto pues aquí está muy bien bueno aquí el email pulí este pincel es el que yo estoy utilizando para la tercera dimensión es un número 4 para aquellas personitas que me preguntan en cada vídeo es un número 4 pero no tiene marca y bueno pasando de aquí el vídeo si ustedes se pudieron dar cuenta yo aquí iba a ser una rosa con la misma gota de arte pero la verdad me fijé y no se notaba nada así que decidí mejor usar este acrílico de fantasíneos que en realidad no es el acrílico de fantasíneos es una mezcla que yo hice con un poco de acrílico blanco que ya me quedaba y yo le mezcle otras cositas entonces si si mojaba el pincel en el color de la gota de arte o sea en el monómero que tenía el esmalte para hacer la gota de arte si lo humedecía ahí para que agarrara un tono así como agarra un tono entre rosita como un rosita pastel pero sirvió de mucho porque si se fijan ustedes el pétalo tiene un contraste maravilloso o sea se ve súper bonito este pétalo y les voy a estar mostrando cómo hacer la rosa a detalle toda la rosa se las voy a estar dejando para aquellas personitas que me dicen que les haga un vídeo de cómo hacer una rosa pues aquí véanlo chéquenlo es muy fácil claramente pero al principio se nos hace difícil pero ya conforme tú sigas intentándolo intentándolo te van a salir muy bonitas tus rositas verás miren aquí ya puse los dos pétalos y aquí vamos a poner el tercer pétalo ahí disculpen lo abrimos lo partimos así como si fuera un gajito a la mitad después volteamos el pincel como a 45 y le vamos a con el cuerpo del pincel la vamos presionando el pétalo hasta lo largo que nosotros queramos y lo ancho que nosotros queramos recuerden que los pétalos de las rosas y de las flores no son iguales ningún pétalo es igual todos son diferentes así que no no tengan cuidado con que ahí no me quedo igual no todos los pétalos son diferentes bueno aquí vamos a hacer el otro pétalo de igual manera lo vamos a estar abriendo como un gajo hacia los lados y después de igual manera lo vamos a estar presionando a 45 este pétalo cuando ustedes ya vayan a hacer los pétalos del centro de la rosa ya no los aplasten así como que súper aplastados con el otro para que tengan la textura si se fijan ahí se ve como que están entre levantadito no está bien aplastado porque para que agarre esa textura y ese esa formita de rosa para que se le entienda a la tercera dimensión que es lo que nosotros quisimos hacer aquí le vamos a poner otro pétalo de igual manera abrimos y aplastamos a 45 recuerda que también los pétalos no debe de ir uno sobre otro si te fijas yo entre el medio de los dos pétalos anteriores es donde pongo la perla y es donde pongo el siguiente pétalo para que se vean entrecalados y no se vean como si fueran tortillitas como si fuera un kilo de tortillas con este pétalo del centro ya lo que voy a hacer es hacerle el capullito este capullito yo lo formó haciéndolo como una espiral si se fijan ahí hago como una espiral en el ándeles así nada más y así es como queda esa rosa le hice dos rosas más pero ya no las estuve mostrando y a continuación les voy a estar mostrando la resina de fantasíneos que es la que yo hago y la decoración del dedo índice les muestro este lapicito de la marca mc que es con el que levanta las piedritas y la verdad si funciona bien aquí vamos a estar poniendo un cristal del número 20 como ya acostumbro a poner un cristal del número 20 casi en todas mis decoraciones y alrededor vamos a empezar a ponerle no alrededor sino hacia abajo vamos a empezar a poner este las piedritas el número 8 y el número 6 si se fijan ahí en la uña todavía no tiene brillo pero si se alcanza a ver el efecto hielo esta es una de las maneras recuerden que yo les comparto en la manera en que yo hago los trabajos en la manera en que a mí se me ocurre hacer los efectos también se puede hacer el efecto con papel aluminio o al o con una con un hule arrugado al momento de aplicar el acrílico tú lo puedes ir aplastando con con la bolsita muy arrugada recuerda echarle aceite de cutícula para que no se te pegue al acrílico y también le puedes hacer el efecto ese ahí pues bueno ya vamos a terminar aquí estoy poniendo el finalizado el gel finalizador que es el de nsa en esta ocasión y ya después les voy a estar mostrando el resultado esperando que les haya gustado esperando que te suscribas a mi canal que des like comentes y lo compartas aquí está el resultado como pueden ver las otras dos rosas quedó muy bonito este set me gustó bastante ahí como lo pueden ver el efecto ahí se ve más el efecto como lo pueden ver ahí y las rosas se ven muy elegantes pues bueno este este fue todo por este vídeo esperando que les haya gustado de todo corazón recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo divoneos y recuerda que nos vemos en otro vídeo chayito y